¿Qué pasa con la licenciada? ¿Por qué motivo? Yo tenía que hacer los rondines como fuera, o sea, aunque yo esté muriéndome, no tengo seguro, como yo le dije, no tengo un tratamiento por lo mismo porque no tengo seguro, ya veo ahorita con el problema de la pandemia, pues hay lugares que no hay dinero como para ir y no te atienden y todo ese problema. Y ese fue el enojo de la señora y a los dos nos castigó, a los dos nos dijo que pues no, ya no puedes trabajar con nosotros porque nosotros estamos arriba de sus órdenes de ella. Entonces yo creo que no es justo porque yo di, o sea, mi versión, en la cual yo me sentía mal, mareada, me sentía borracha y no podía yo hacer un rondín de caminar nueve calles, dieciocho calles, como quien dice, en zigzag, y circuito interior y todo eso para hacer mi rondín, o sea, caminando, porque no lo hago ni en bicicleta. Entonces ese fue el motivo nada más que la señora se indigna.